¿Sufrís de pequeñas verrugas en el cuello, los párpados, las axilas o el escote? ¿Te salió una verruguita en la nuca y estás a punto de cortarla o estrangularla con un hilo de coser? Mirá primero este video. Te cuento todo lo que tenés que saber sobre los acrocordones o fibromas blandos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre acrocordones. Los acrocordones son esas lesiones de aspecto verrugoso que aparecen en el cuello, las axilas, el pecho, la espalda o las ingles. Son muy molestas y muchas veces se enganchan con la ropa o con las cadenitas. Sí, se enganchan con la ropa o con las cadenitas. Seguramente alguno de ustedes haya sufrido de acrocordones alguna vez en su vida. O a lo mejor su mamá, su tía o su abuelo tienen alguno. Lo primero que quiero remarcar es que aunque parezcan verrugas, no lo son. No son verrugas. Así como lo escuchan. ¿Esto quiere decir que estuviste engañado toda tu vida pensando que tenías verrugas en la espalda? Los acrocordones o fibromas blandos son lesiones benignas que aparecen hasta en un 50 o 60% de los adultos durante su vida. Son más frecuentes a partir de los 40 años y en personas que sufren de obesidad, diabetes o síndrome metabólico. En los últimos años se ha visto una mayor incidencia en niños y adolescentes, producto de que hoy en día existen más casos de sobrepeso en estos rangos etarios. Estas lesiones crecen en zonas de piel donde hay pliegues. Las axilas, el cuello, los párpados, las ingles. Pueden ser del mismo color que el resto de la piel. Pueden ser castañas, incluso rojas. Por lo general son pequeñas, medio ovoides o pueden ser pediculadas y crecer hacia afuera de la piel, adquiriendo un aspecto de verruga o tetina. Es más frecuente que sean pequeñas, de 1 a 2 centímetros. No duelen, por suerte, pero pueden ser molestas. Como les decía antes, se pueden enganchar en la ropa, en las cadenitas y esto puede generar inflamación o incluso sangrado. También puede ocurrir que sufran de fricción con algunas prendas o con el cinturón de seguridad del auto y terminan por inflamarse o lastimarse. Es muy común de ver en el consultorio personas que vienen con el cuello lleno de acrocordones lastimados por habérselos enganchado con el cinturón de seguridad o... Escuchen esto porque da mucha impresión. Es muy frecuente ver a mamás o papás que vienen con un acrocordón lastimado porque su bebé se lo arrancó con las manos. Me da impresión de solo pensarlo. Si bien no se conoce el porqué de los acrocordones, se los asocia a diferentes cuadros clínicos y enfermedades. Aumento de las grasas en sangre, es decir, dislipidemia. Diabetes tipo 2. Enfermedades cardiológicas. Obesidad. O la asociación más frecuente, que sea un producto de la genética. Hay familias enteras que sufren de acrocordones por más que no tengan sobrepeso o no sufran de diabetes. La irritación frecuente de la piel se cree que está implicada en el origen de estas lesiones. Es por eso que aparecen en pliegues zonas donde la piel fricciona contra sí misma o con la ropa. Se cree también que los acrocordones serían una simple expresión del envejecimiento de la piel producto de la pérdida de la elasticidad en esa zona. Crecemos, la piel deja de ser tan elástica como era, y en determinado momento se hernia en zonas de debilidad cutánea, dando origen a las lesiones típicas. Respecto a su frecuencia, son frecuentes en hombres y en mujeres adultos. Afecta a un 50 a 60% de la población general adulta. Una vez que aparece el acrocordón, este puede crecer o no en tamaño y podrá ser acompañado por lesiones similares, ya sea en la misma región o en otra distinta. Recuerden que la predisposición genética a sufrirlos hace que puedan aparecer en múltiples lugares al mismo tiempo. Es muy común de ver en el consultorio a pacientes que dicen que no tuvieron nunca un acrocordón y ahora de pronto se llenaron. A nivel histológico, los acrocordones son lesiones que tienen epidermis con acantosis, una capa basal achatada y un aumento de la pigmentación. Tienen un estroma conectivo con fibras colágeno laxas, vasos sanguíneos y linfáticos. Y por lo general, tienen una epidermis aplanada, acantótica y no tienen pelos. Si la lesión que tenés en el cuello tiene uno o más pelos, no es un acrocordón. Dato. ¿Cómo se ven por lo general estas lesiones? Por lo general, son lesiones pediculadas, que sobresalen, muy rascables o arrancables. Cosa que no hay que hacer. Eso es mucho, muy importante. Pueden verse también como pequeñas lesiones chatitas o cupuliformes. Se las puede confundir con pequeños lunares o, como dijimos antes, con verrugas. Su tamaño, la verdad, es que es variable. Pueden ir de medio centímetro a dos o tres centímetros de diámetro. Suelen aparecer en pliegues y pueden ser del mismo color de la piel, pueden ser más oscuras o incluso pueden ser rojas. Existen casos de acrocordones gigantes. Hablamos de lesiones poco confundibles con verrugas o lunares, que son más molestas y que pueden complicarse debido a su gran tamaño. Hablamos de complicaciones tales como engancharse con algo y sangrar, inflamación, estrangulamiento y, posteriormente, desarrollo de un cuadro isquémico. ¿Impresionante? Impresionante. Debemos diferenciar a los fibromas... Debemos diferenciar a los fibromas blandos de otras lesiones dermatológicas que nada tiene que ver con ellos y su origen. Podemos confundirlos si no los conocemos realmente con, por ejemplo, lesiones de neurofibromatosis tipo 1, verrugas, lunares o nebos intradérmicos o queratosis seborreicas. Para no cometer el error de confundirlos, lo mejor es ir con nuestro dermatólogo a que nos haga un correcto diagnóstico. Si llegaron hasta acá, es porque seguramente tengan de estas lesiones y quieren saber qué hacer para eliminarlas. No, 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 bueno, sí. Bueno, déjenme contarles. La verdad es que desde un punto de vista médico, los acrocordones no requieren tratamiento al ser procesos benignos. Es decir, que podríamos terminar el video acá. la remoción de estas lesiones se realiza por cuestiones estéticas o funcionales porque no nos gusta tener una lesión colgando de cuello o porque ésta tiende a lastimarse y sangrar hay que recordar también que el sufrir de acro... hay que recordar también que el sufrir de acrocordones implica que lo más probable es que nos sigan apareciendo más lesiones en el futuro por lo que probablemente necesitemos hacer consultas periódicas con nuestro dermatólogo para que los vaya tratando a medida que surjan si por motivos estéticos o por presentar molestias se decide tratar la lesión existen diferentes métodos por los que podemos optar 1 decisión quirúrgica con tijera o bisturí estéril esto se basa en básicamente aplicar anestesia local y cortar la lesión bien por la base con una tijera o con un bisturí la verdad es que es un procedimiento sencillo rápido no requiere tiempo de recuperación y es muy sencillo de realizar 2 destrucción con electro bisturí cuando las lesiones son muy chiquitas se pueden quemar directamente con el electro sin la necesidad de cortarlas antes es un procedimiento todavía más rápido que el anterior y muy práctico cuando tenemos un cuello lleno de lesiones pequeñas 3 criocirugía la criocirugía es un método mediante el cual congelamos las lesiones mediante el uso de nitrógeno líquido si no lo vieron nunca es como una especie de humo frío que se dispara contra la lesión para necrosar las células que la componen con el correr de los días la lesión se torna oscura y termina cayéndose a veces es necesario más de una sesión para destruir el acocordón en su totalidad o a veces tenemos tantas lesiones que debemos realizar el tratamiento en más de una sesión dado que la criocirugía toma tiempo y puede doler o molestar levemente 4 láser también se puede usar diferentes tipos de láser para tratar estas lesiones y destruirlas hay productos para usar desde casa que tan ciertos son esos productos que venden en amazon o ebay para estrangular los acro cordones desde la comodidad de nuestro living digamos que no se los recomiendo créanme no son una buena idea existen cremas que prometen remover estas lesiones no funcionan existen también kits domiciliarios para estrangular y cortar los acro cordones y la verdad es que no me los compraría porque porque existen grandes riesgos de sufrir complicaciones producto del uso de estos kits como les dije antes estas lesiones son pequeñas prolongaciones de tejido que tienen en su interior vasos sanguíneos es muy frecuente que al manipularlas incorrectamente estos vasos se lastimen y sangren hablamos de sangrados que se prolongan en el tiempo y muchas veces requieren de pequeñas intervenciones médicas para resolver nadie quiere andar con lesiones que no coagulan producto de haberse comprado un kit domiciliario para fibromas blandos no también corremos el riesgo de que las lesiones se infecten se inflamen de que desarrollen cicatrices y hasta queloides todo producto de un manejo inadecuado por parte de personas que no tienen el conocimiento suficiente para hacerlo es por eso que si se compraron el famoso kit y tenían pensado usarlo les recomiendo que mejor lo descarten si sufren de acro cordones y quieren removerlos lo mejor será que visiten a su dermatólogo para que elijan entre los dos el método más adecuado para su caso para obtener el mejor resultado posible sin riesgos de complicaciones si les gustó este vídeo por favor denle un like y compartanlo no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo y no se olviden de seguirme en instagram me pueden encontrar allá como arroba simón punto oscarano y yo los veo en el próximo vídeo i